La virtualización en estos momentos es algo bastante importante que se está utilizando en muchísimas empresas a nivel mundial, ya que nos ofrece una serie de beneficios bastante particulares a todos y cada uno de los que trabajamos en TI. Y uno de los beneficios más importantes es la reducción de espacio físico dentro de lo que serían nuestros sistemas o nuestras operaciones. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo crear una máquina virtual desde la comodidad de tu hogar sin necesidad de tener mucho equipo ni mucho menos una licencia, la cual puede costar bastante dinero. Mi nombre es Benny Blanco y te doy la bienvenida a mi canal. Una vez instalado el VirtualBox, vamos a proceder a hacer clic en el botón nueva. Como puedes darte cuenta ya yo tengo dos máquinas virtuales creadas previamente, sin embargo voy a crear una nueva para este video. Voy a utilizar una versión de Debian para lo que va a ser la explicación, sin embargo puedes utilizar cualquier sistema operativo que tengas disponible. Para lo que sería esta máquina virtual. Primero colocamos un nombre para nuestra máquina virtual y automáticamente el sistema lo va a reconocer y nos va a indicar todos y cada uno de los datos que vamos a utilizar en nuestro sistema como es la arquitectura. Posteriormente en el tamaño de memoria podemos utilizar el tamaño de la memoria predeterminado que es de un giga o 1024 megabytes. En este caso VirtualBox nos indica que debemos ubicar el tamaño en megabytes. Recuerda que un giga es equivalente a 1024 megabytes. Esto no se te puede olvidar y si deseas colocar más memoria debe ser siempre en múltiplos de 1024. Muy bien. Posteriormente vamos a la creación de el disco y podemos seleccionar la opción que viene predeterminada. Puedes hacer clic en la opción crear un disco duro virtual ahora y posteriormente en el tipo de archivo de disco te van a aparecer tres opciones. La primera VDI, VirtualBox Disk Image, el Virtual Hard Disk o el VMDK o Virtual Machine Disk. Podemos dejar la primera opción VDI que te va a funcionar perfecto. Posteriormente en almacenamiento de unidad de disco física tenemos dos opciones reservado dinámicamente o tamaño fijo. Yo por lo general selecciono la opción reservado dinámicamente para utilizar el espacio físico y que el tamaño del mismo sea grande dinámicamente. Si no lo quieres de esta manera evidentemente va a ser o va a trabajar de mejor manera según el sistema lo indica. Podemos utilizar la opción tamaño fijo pero en reservado dinámicamente no vamos a tener ningún problema con nuestro disco duro ni mucho menos con el trabajo que vamos a realizar con nuestra máquina virtual. Una vez seleccionada esta opción vamos a tener lo que sería nuestro archivo o la ubicación del archivo de nuestra máquina virtual. El tamaño de la memoria así como el tamaño del disco que vamos a utilizar que por defecto son 8 GB. Estos 8 GB los puedes utilizar evidentemente si estás trabajando con Linux es suficiente espacio quizás para montar un servidor pequeño. Pero si estás trabajando con Windows te recomiendo utilizar no menos de 20 GB para la creación de tu disco en VirtualBox. Vamos a hacer clic en el botón crear y fíjate ya en pantalla tenemos la opción Debian o el sistema de Debian pero no está aún listo nos falta un paso sumamente importante. En la parte superior como puedes darte cuenta tenemos un botón después de la opción nueva de color amarillo que nos indica configuración. Asimismo del lado derecho vemos una serie de características de la máquina que acabamos de crear como por ejemplo el nombre, el sistema operativo, el sistema, la memoria y muchas de las cosas que ya acabamos de configurar. Podemos hacer clic en la opción de configuración o si deseamos ir directamente a la opción de almacenamiento que estamos viendo del lado derecho. Podemos hacer clic en cada una de estas opciones sin embargo requerimos trabajar en esta opción de almacenamiento. Fíjate si haces clic en la opción de configuración como te dije anteriormente vas a abrir la misma ventana sin embargo te va a llevar directamente a la opción general. En este caso vamos directo a la opción de almacenamiento. Una vez aquí vamos a hacer clic en donde dice vacío donde aparece una imagen de una unidad de un CD vacío. Vamos a hacer clic del lado derecho en la siguiente o el siguiente icono de CD y vamos a seleccionar un archivo de disco. Aquí vamos a ubicar nuestra imagen ISO para nuestra instalación. Puede ser la ISO que vas a utilizar para tu máquina virtual en este momento. Yo por mi parte estoy tratando de ubicar mi archivo punto ISO. Ya lo tengo seleccionado. Este tipo de imágenes como puedes darte cuenta quizás aparecen en warning y otras veces no aparece nada. Sin embargo no vas a tener ningún problema o no deberías tener un problema durante la creación del disco. Esto es simple y llanamente porque yo tengo mi imagen ISO en un disco externo. Sin embargo no debería aparecerte ningún problema en pantalla. Una vez seleccionado nuestra imagen ISO hacemos clic en aceptar y podemos hacer clic posteriormente en el botón verde de inicio o iniciar nuestra máquina virtual. VirtualBox va a comenzar el proceso de ejecución de la máquina. Y aquí como ves en pantalla ya tenemos nuestra primera pantalla de creación o configuración de nuestra máquina virtual. Evidentemente con todos los datos que ya utilizamos para la creación de la misma. Bien sea memoria o disco. Esto es evidentemente configurable. Todas y cada una de estas partes. En el siguiente video voy a comenzar con lo que sería la instalación de Debian 11 para que vayas viendo cómo es esta nueva versión del sistema operativo Debian y que puede traer de nuevo. Si no has visto o no conoces de Linux Debian te va a servir mucho. Esto es todo por este video. Mi nombre es Benny Blanco. Te invito a suscribirte a este canal haciendo clic en el botón rojo y posteriormente en la campanita para que recibas todas y cada una de nuestras notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.